Jesús Antonio Ramírez Patiño fue notificado en la cárcel Coiba Picaleña de Ibagueto, Lima de la diligencia que finalmente le realizó la Fiscalía General de la Nación, seccional Cesar, ante un juez de control de garantías para imputarle cargos por concierto para delinquir agravado y extorsión por los hechos sucedidos el 20 de julio del 2018. Las investigaciones indican que el hoy procesado supuestamente recibió dinero producto de una extorsión en la modalidad Tío Tío, en la que una persona se hizo pasar como familiar de la denunciante y le dijo que iba camino a Bayupar desde Cúcuta, al parecer un rato después la volvió a llamar pero esta vez le dijo que lo habían detenido en un retén para una requisa y la persona con la que viajaba llevaba un arma sin documentos por lo que los policías le pedían dos millones de pesos para dejarlos libres y él solo tenía 800 mil pesos. Ante la situación la víctima buscó al cuñado del supuesto familiar que llevaba y le contó lo que sucedía, este dijo que no tenía dinero en el momento pero que podían empeñar una cadena de oro. Así pudieron conseguir 500 mil pesos y se los consignaron a Ramírez Patiño. El ente acusador evidenció que el investigado ha reclamado giros por más de 50 millones de pesos al parecer producto de extorsiones en esta modalidad.